Tendemos a creer que las empresas exitosas siempre lo han sido, sin embargo cada una de ellas ha pasado por momentos de crisis que les ayudaba a redefinir el camino. Hoy quiero hablarte de Samsung, una empresa que todos conocemos por su gran ventaja y desarrollo tecnológico, sin embargo su historia se remonta a 1938, época en la que se dedicaba a vender pescados secos y vegetales y luego incursionó además en el mercado de los textiles. En 1948 cambia su rumbo y se dedica a la construcción y luego a la industria del azúcar y es sólo hasta 1969 cuando crea su división de tecnología, sin embargo le toma hasta el año 2012 convertirse en la primera firma productora de celulares, superando en ese año a Nokia quien era el líder y que a partir de ese momento no volvió a ser la misma. Los sobrevivientes no son los más fuertes, son los que mejor se adaptan. Hola, soy Leonardo Gutiérrez, coach y consultor de Sinergia Consultoría Empresarial. Hoy quédate en casa con la cámara, donde hablaremos de temas empresariales que te darán herramientas para afrontar tiempos de cambios turbulentos. Hoy te invito a que hablemos de cómo reinventarte como empresario. A lo largo de mi carrera como consultor empresarial cada año he escuchado de seminarios que hablan de la fórmula mágica para recuperar cartera en tiempos de crisis, vender más en tiempos de crisis y esa fórmula se podría aplicar a cada situación empresarial. La pregunta que me surge hoy es si siempre hemos estado en crisis y esta es simplemente una más o si realmente la crisis depende de cómo cada uno de nosotros afronta la situación. Para mí es la segunda. La crisis es cómo cada quien está dispuesto a afrontar el cambio y por supuesto el trabajo que tenemos que hacer aquí es aprovechar el momento para reinventarte como empresario y también para reinventar la forma en que manejas tu empresa. Aunque en este momento las ventas están a la baja y para muchos empresarios posiblemente están en cero, este no es un momento de quejarnos y lamentarnos. Es un tiempo para reinventarse como empresario, es un tiempo para reinventar a la organización y es por eso que desde la cámara te tenemos ocho consejos para que puedas hacerlo. El primero es tener presente que nada está escrito en piedra. Si bien es cierto antes de esta situación habían contratos definidos con tus proveedores y con tus clientes, posiblemente tendrás que redefinir muchos de ellos. Hazlo con agrado y piensa que este es el momento de demostrar que no eres simplemente un comprador o un cliente cualquiera, eres un aliado estratégico de tus compradores, de tus proveedores y eso lo vas a demostrar generando apoyo entre todos. 2. Deja de centrarte en el producto para centrarte en el cliente. Cada vez más las empresas entienden que no venden productos y que por el contrario venden soluciones. Esas soluciones que tus compradores están esperando. Es el momento de trabajar fuertemente identificar qué es lo que cada uno de ellos necesita y cómo llevárselo desde ya. Tres. Trabaja en una cultura organizacional fuerte y para eso es importante que hoy y desde ya apoyes a tus colaboradores. Ellos también están pasando por momentos difíciles y aunque no todos podremos apoyarlos económicamente y como quisiéramos, es importante que trabajes en equipo con ellos. Un colaborador que reciba hoy tu apoyo seguramente será un colaborador muy agradecido en el futuro. Y cuatro. Ten presente que el teletrabajo hoy dejó de ser una opción. Hasta hace muy poco creíamos que era una realidad para otras culturas o para otros momentos. Hoy tenemos absolutamente claro que el teletrabajo es una realidad y que cada vez estará más presente en nuestras vidas. Así que reinventa la forma en que trabajas y piensa en cuáles de tus colaboradores podrían empezar a trabajar, incluso tú, desde casa. Cinco. Es el momento de dejar de esperar que el cliente venga hacia ti y tú vayas a buscarlo. Por lo tanto, es el momento clave para entrar en el mundo de la digitalidad, de empezar a vender a través de los medios digitales. Posiblemente has creído que esto es funcional para grandes empresas como Amazon, pero hoy con las herramientas disponibles todas las empresas pueden hacerlo. La buena noticia, el mercado será el mundo. Seis. La crisis es un momento de oportunidad. Aprende a aplicar el principio de la destrucción creativa, según el cual para que lo nuevo nazca hay que destruir lo antiguo. Es decir, deberás empezar a analizar qué has venido haciendo durante mucho tiempo, que por supuesto ha funcionado, pero que si lo cambias por algo más nuevo, seguramente funcionará mejor. Esto se trata de cambiar la curva de valor de tu organización. Siete. Apóyate en herramientas de diseño, como el direccionamiento estratégico, el design thinking o incluso el modelo canvas, que te va a permitir analizar cómo es tu modelo actual de negocio y replantear nuevas opciones para trabajar mejor. Y finalmente, ocho. Los gremios son un gran acompañante. Apóyate en los diferentes gremios que hay en tu ciudad y, por supuesto, en la cámara, porque te darán ayuda en diferentes opciones. Los gremios generan representatividad, te acompañan en diferentes procesos de formación y, por supuesto, están allí para ayudarte a cada momento. Así que tienes aquí varias pautas a través de las cuales podrás reinventarte como empresario y, seguramente, convertir este tiempo de crisis en un tiempo de oportunidad. Hoy, quédate en casa con la cámara y recuerda lo que decía Winston Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.